hola qué tal bienvenidos a mi canal soy la que cocina mi nombre soy la villalobos hoy preparamos una rica receta de pollo a la mostaza acompañado por unos espárragos al horno y unas papitas cambray con queso y mantequilla tenemos pechuga de pollo sin hueso y sin piel papa cambray cebolla, ajo, espárragos, crema, aceite de oliva, mostaza dijon, mostaza de grano, mantequilla, queso parmesano, consomé en polvo y pimienta vamos a comenzar a poner a cocer nuestras patas voy a escoger sojeros que no sean tan grande porque no voy a prender todas estas son demasiadas no tengo que usar 1, 4, 5 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 2, 3, 4... 3, 4... considerando yo tengo seis personas entonces considerando unas cinco papas por persona las vamos a poner a coser no a su totalidad porque las vamos a pasar al horno a terminar su cocción ya tengo las papas con agua ya tengo al fuego mi olla entonces vamos a tapar para acelerar el proceso no pongo agua caliente porque todo lo que sale de tierra hay que cocer de agua fría a caliente ya que esté caliente y ocupe más agua así ya le puedo poner agua caliente pero no antes ya tengo mi sartén al fuego le pongo aceite de oliva ya tenemos nuestra sartén al fuego y con aceite comenzamos a poner a sellar nuestras pechuras agregamos sal de pimienta y volteamos para sellar el siguiente vamos a cortarle la parte de abajo a los espárragos para poder enjuagar y meterlos al horno y en esta ocasión solo los vamos a hacer con aceite de oliva sal y pimienta porque como las papas ya van condimentadas nada más esto sale hacia el horno no se les olvide suscribirse darle like compartir activar notificaciones nos ayudan bastante y aparte ustedes ya suscritos y por algo buscan que canalera pues lo encuentran más rápido los pagamos y ya que los tengamos limpios le ponemos aceite de oliva sal y pimienta ya están limpios y aceite de oliva sal y listos para el horno ya se está sellando más doradito que es lo que busco para que me quede todo el sabor del pollo dorado aquí y ya después sacaremos el pollo para agregar la cebolla y el ajo bien picadito entonces vamos a comenzar a picar la cebolla y después en cuadritos ya tenemos el ajo pulado si tienes el prensador de ajo pues aprovechalo y te evitas este paso voy a sacar el pollo aún no está cocido al 100% lo tapé tantito para que me fuera más fácil despegar el pollo y ya no maltratarlo tanto pero aquí en ese juguito pues está todo el sabor todo el sabor que de lo dorado después lo vamos a regresar de nuevo a la olla y entonces en esta cazuela vamos a agregar nuestro ajo picado y nuestra cebolla mezclamos para que se acitronen y dejen todo el sabor y absorban todo el sabor también ya tenemos acitronada cebolla y ajo ahora agregamos 2 tazas de grano y voy a echar el resto que son como 2 cucharadas potenciadas lo que tenia en este trasto mezclamos y después el sabillo y los 3 mezclamos Vamos raspando todo El fondo de la infección Para que Come todos los sabores que deja el creme Dejamos de lizarse un rato Y agregamos la crema Ya tengo luisada la mostaza Ahora voy a empezar a agregar crema Cantidad la necesaria Dependiendo La cantidad de De personas que vayan a comer Yo en este caso voy a agregar Como tres cuartos de kilo Medio kilo, medio kilo de crema Para tres pechugas de pollo Van a decir que eran seis Pero eran seis medio pechugas Voy a agregar dos cucharadas De consomente Poqueteadas Pimienta Y agua Esclamos Y dejamos hervir Ya tenemos que comenzar a hervir nuestra crema Entonces vamos a agregar nuestro pollo A que se termine de cocer En esta cremita Cuando yo agrego agua A los platillos Y agrego consomé Es convertir ese líquido en caldo Si tú tienes caldo de pollo Entonces omites ese paso De poner Consomé en polvo Y agregas tu caldo Es una forma de solucionar uno Cuando no tienes caldo de pollo Este juguito que quedo aquí Se lo agrego a mi sartén Y Tapamos para que termine de cocerse Voy a hacer la prueba Si ya están las papas Para apagarles Es Aplastando Esta es la La forma que queremos En nuestras papas Ya tenemos nuestras papas aplastadas Estas eran de más abajo Y si se fijan Si está muy cocida Se desbarata Entonces Este Hay que intentar tener La papa de esta Consistencia Vamos a bañarlas Con aceite de oliva La mantequilla La mantequilla ya la tengo derretida Ya nada más van a entrar al horno A dorar un poco Porque Realmente casi están Cocines en su totalidad Sal Sal Pimienta Y el queso Yo lo compre rallado Pero si tu lo tienes Entero Ponle Ralla tu queso Y se lo pones De tu queso Que tienes Parmesano ya Para rallar Cuanto tiempo en el horno Hasta que dora Y yo tengo Todos mis acompañantes listos Y yo tengo acá Y Tengo las patas listas Esto les falta tantito Son las segundas que entraron Los voy a pasar para La parte de arriba Dejamos que se termine Y ahora vamos a Sacar nuestro Pollo Para que de listo Apagamos Vamos a Le corte Y sacamos Listo Y vamos a Rebanar Para la presentación Estos 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 y vamos a bañar con nuestra salsa la crema de la salsa y aquí tenemos el resultado de nuestro plato terminado bueno aquí tenemos nuestro platillo terminado ya todos los acompañantes perfectamente cocidos y esperemos les haya gustado buen provecho nos vemos para la próxima